Y en Jutiapa varios alcaldes aún continúan en la espera de la distribución de los fertilizantes ya que la población aún no recibe este beneficio. Adicional, se ha denunciado la politización del programa Mi Cosecha Segura por varios sectores políticos de la región, lo cual entorpece también el prorrateo de los listados de beneficiarios y aquí tenemos más información. Negativo, ¿verdad? Lastimosamente pues yo creo que este es el ministerio que más se tendría que estar apoyando porque el pobre agricultor llevando sol todo el día, en la tarde llevando agua y prácticamente ¿qué se está ganando? Nada. Únicamente para llevar sustento a sus familias y lo que se vende prácticamente pues no alcanza para nada, la cosecha barata. Entonces prácticamente es algo que el presidente tenía o qué sé yo, quién tenía que apoyar este tema más en grande, ¿verdad? Entonces es penoso pues porque se está politizando y yo creo que a esas alturas ya no tiene que tocarse el tema político. Sí, claro. Eso lo manejará el gobierno con su gente porque para uno de alcaldes creo que es beneficioso que no lo involucre en este tema porque no llega lo suficiente como para entregarse a toda la gente que necesita y yo veo como que lo están politizando y ese es el tema que mucha gente no se quiere meter en este asunto. Me extraña que los señores alcaldes estén haciendo ese tipo de declaraciones. Entonces cuando yo precisamente hace un par de días terminé una gira por todo el Cono Sur llegamos a acuerdos con respecto a la integración de las juntas locales de transparencia se les explicó el procedimiento que tienen que seguir para poder depurar los listados de personas que van a beneficiar. De esa cuenta puedo manifestarle y reiterarle que definitivamente hemos trazado que el programa de fertilizantes no sea politizado de ninguna manera, ¿verdad? Por respecto a por qué razón no ha llegado el fertilizante a estos municipios pues esto obedece a la programación que tiene la planta de tiza con respecto a los envíos.